Ya oyeron lo que dijo mi reina Que le corten la cabeza Corra, corra, todos aquí estamos otra vez Que en esta carrera imposible es perder Adelante, siempre, avante, nunca para atrás Lo que no empezamos a hacer es el día Un momento, no puedes irte a la fiesta sin tomarte una taza de té Pero, pero no puedo quedarme Ah, no, no puedes desairarnos, tienes que acompañarnos al té ¡Párdenle la cabeza! ¡Señor de la luna, ayúdenme! ¿A quién eres tú? ¡Ahí va! ¡Se cae de escapar! ¡Párdenle la puerta! ¡Ay! Todavía estoy cerrado Pero la reina me persigue, tengo que salir Pero si estás afuera ¿Qué? Ve por el ojo de mi boca Pero si soy yo, estoy dormida ¡No se esconde! ¡Párdenle la cabeza! ¡Alicia, despierta! ¡A favor, despierta! ¡No, muéve la cabeza! ¡Alicia! 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 Ya no te estés durmiendo Repíteme la lección El pequeño cocodrilo para entonar sus cantares Usa las aguas del lino ¡Alicia! ¿Pero de qué cosa estás hablando? ¡Oh! Perdón Pero el señor Don Oruga El señor Don Oruga ¡Ay, qué niña esta! ¡Alicia, ya! ¡Ah, no! Es inútil Anda, ya es hora de merengar ¡Párdenas para entonar sus cantares! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Gracias!